Ingresa Ricardo de una vez por todas. Bienvenido Ricardo, adelante por favor. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, señora Andrea. Cuéntame qué ha pasado, porque lo que está diciendo Norma es que estas dudas resulta que las ha inventado Lisbeth. Claro. Que tú jamás has dudado y por qué parece... Porque tú sabes bien, mira, son seis años de qué ha pasado y hoy en día tú recién a mí me pides ADN. Eso es lo que a mí se me hace algo raro. Y desde que estás con esta mujer, me pasas como debe de ser. Mira, seis años han pasado y cosas de que tú a mi hija le has prometido, acuérdate, una Navidad, un cumpleaños, ¿desaparecido? Dime, ¿desaparecido? Y tú sabes en tu conciencia qué mierda es tu hija. Y hoy va a salir la verdad. Hoy va a salir la verdad. Solamente Diosito nomás ve de arriba todas las cosas. ¿Por qué dudas Ricardo? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Por qué dudas? Yo dudo porque su mamá le empezó a encarar a ella que se había ido a ver con otro hombre, pues. ¿Mi mamá? Mentira es, mentira es. Tú desde que estás con esta mujer, recién me pides un ADN y a mí me sorprende bastante. A mí me sorprende bastante, de verdad. Y desde que estás con esta mujer, te desconozco. De verdad te desconozco. Pero ya te dijo, ¿qué fue lo que te dijo la mamá según tú? Su mamá le estaba encarando afuera de su casa. Ya, pero ¿qué le decía? Explícame bien para poder entenderte. Yo estaba con otro hombre. ¿Ya? Yo justo, no sé, me acerqué, ¿qué pasa? Y le decía, no, que se ha ido Norma a ver con otro hombre. ¿Pero ya no estaba contigo o estaba contigo? Bueno, yo estaba ahí, pues, con él. Pero estabas con ella, estabas con ella, tenías una relación. Yo no estaba contigo, no estaba contigo, porque yo terminé contigo desde que yo estaba, yo tenía seis meses de embarazo. Yo me iba a buscar a tu casa varias veces, a mí me han votado a piedrones de tu casa. Ah, ¿y por qué te votaban? ¿Y por qué te votaban? ¿Y por qué te votaban? ¿Por qué no eras irresponsable? Irresponsable, yo era un chiquillo, todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Dime, cuando yo di a luz, ¿tú te apareciste? Yo me aparecí porque tu mamá me llevó a la avenida a firmarla rápido a la bebé. ¿Aportaste con algo? Cuando yo di a luz, ¿aportaste con algo? No te apareciste. No te apareciste. Y yo contigo, ¿por qué llego a terminar? ¿Que quieres que diga la verdad? Dilo, pues. ¿Por qué no te metiste y no te acostaste con mi sobrina? ¿Por eso no llego a terminar contigo y ahí fue la rotura más grande? Son cosas que pasan, pues. Son cosas que pasan, son cosas que pasan, se llego a acostar con mi sobrina. A ver, tampoco seas descarado, pues, porque no son cosas que pasan. A ver, ¿te cuesta con la sobrina y dices son cosas que pasan? Son cosas que pasan. ¿Y yo no estaba embarazada? Dime, pues, ¿yo no estaba embarazada? ¿No te metiste con mi sobrina, no te acostaste? Pero tú no puedes responder de esa manera, son cosas que pasan como si fuese normal acostarte con la sobrina teniendo una relación con ella, además. ¿Y dices qué es normal? Tampoco se puede ser tan cara de palo, ¿no? Digo, ¿no? Son cosas que pasan. No son cosas que pasan, son errores que uno comete. Y los errores no se pueden volver a repetir. Y uno pide disculpas. No tienes, pues, la sinvergüencería de decir son cosas que pasan como si esto fuese normal. ¿Y quién era la sobrina también? A ella también le pareció normal. No tenía, nosotros vivíamos en la misma casa y ahí ya tenían el vínculo ya. También qué descarada, digo, tu sobrina. Sí, Andrea, varias cosas se han pasado con ella. Ya, yo me imagino que varias cosas han pasado para que ustedes se hayan terminado. Pero lo que quiero entender es por qué dudas. Porque vi fotos y tengo pruebas. ¿Qué fotos? Explícame qué fotos. ¿Qué fotos llamaron por ella? Ella es. Y mi hija nace, mi hija nace. Y a los que me alejan de ella me hacen firmar, me iban a la de una a firmarla, todo. Me hacen firmar un dinero que yo no contaba tampoco, pues. Bueno, pero cuando uno tiene un hijo tiene que trabajar. Fue forzado lo que hicieron. Y es lo que se basta. O sea, tú no hubieses reconocido a la niña si es que la familia no... Sí lo hubiera reconocido, pero la manera en que actuaron ellos, no. ¿Pero en qué te forzaron? Ah, me forzaron, me llevaron a René, me llevaron a la de Muna. ¿Por qué? Si yo recién estaba comenzando mi vida con ella. Ya, pero es que normal... Pero a ver, normalmente uno tiene que firmar una niña. ¿Qué denuncia? ¿Por qué una denuncia? ¿Y por qué no la firmaste de manera voluntaria? ¿Por qué te tuvieron que llevar? Porque su mamá me llevó la fuerza a la René. ¿Pero y por qué? A ver, a ver. Pero uno te lleva la fuerza cuando uno de manera voluntaria no quiere ir a firmar, ¿no? Pero tú no dijiste... A ver, lo primero que uno hace... Pero qué apuros, qué apuros. Está bien, yo iba a ir a firmarla, pero... ¿Y cuándo la familia te lleva? ¿Cuándo la bebé tenía cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Meses? Pero a ver, lo normal, y te quiero decir algo, Ricardo. Lo normal, y es lo que ustedes saben como papás que me están viendo en este momento, y mamás también, que cuando uno tiene una hija o un hijo, lo primero que hace el padre es ir a el René y firmar a su hija, porque la niña tiene que tener un documento de identidad, la niña tiene que tener acceso a un hospital, a una clínica, qué sé yo. Depende de los medios que uno tenga. Tiene que tener un apellido, y eso se hace inmediatamente. No es que uno espera un mes, dos meses, tres meses. Eso es lo que quiero explicarte. Pero más allá de eso, empiezan a circular unas fotos. Y quiero saber si son estas fotos lo que te hace dudar. A ver, esta foto, primero... Esta foto... ¿Quién es él? ¿Quién es él? A ver, explícame, Norma. Ah, ya, él es uno de mis ex enamorados que yo había tenido hace tiempo. Ya, pero él la bebé está muy pequeña. ¿Cuánto tiempo tenía él la bebé? Él, mi hijita, tenía seis meses. Seis meses. Claro, era justo, digamos, poco tiempo, ¿no? Ajá. Ya, ¿y esta fotografía te hace dudar a ti? Sí. ¿Se lo dijiste? No. Jamás me lo has dicho, jamás me lo has dicho. No le he dicho nada porque yo no quería romper la familiaridad. Pero ¿por qué no le dices, no le dices de frente? Oye, algo raro está sucediendo. ¿Por qué está tu expareja? Porque claro, a mí tampoco creo que me gustaría y a ti tampoco como hombre te gustaría. Pero yo creo que cualquier persona también pueda cargar a mi bebé. Pero es el ex enamorado, mamá. No, pero... No, no es cualquier persona, es el ex enamorado. Pero en el Facebook dice ahí abajo. Ay, amo a mi hija. ¿Eso dijo? Sí, ahí dice. ¿Y quién publica eso? El mismo chico dice. ¿Él? Ajá. Quique, ¿cómo se llama este chico? Él se llama Giancarlo. Giancarlo, publica. ¿Y entonces? Sí, ahí dice. Dice, este... Lo está cargando a la bebé y dice ahí abajo, dice, este... Ay, mi hija, la amo mucho. Así dice. Por eso dije, ¿qué? ¿Eso puso? A cualquiera nos dice, este... Cualquiera nos dice, este... Ay, yo amo mucho a un... Bueno, ¿no? A usted. Pero ya ahí... ¿Y qué tiene que ver? ¿Eso lo viste tú? ¿Tú, Lisbeth? Sí, lo viste. ¿Y qué tiene que ver? ¿Tú lo viste? ¿Y qué tiene que ver? Vi en el Facebook que decía así. A ver, no, no. Tampoco es que... ¿Qué tiene que ver? Que de pronto, un ex enamorado... ¿No te gustaría? No, pues escucha. Tampoco, a ver, Norma. No es normal que un ex enamorado tuyo publique una foto cargando a tu hija, bebé, de seis meses, y que ponga y que escriba abajo, aquí cargando a mi hija. Tampoco eso es normal. ¿O te parece normal? ¿Te parece gracioso, divertido? Cualquiera no carga a su hijo, ¿no? O yo capaz le digo, tengo un amigo, cárgale a mi hijo, tómate una foto con mi hija. ¿Por qué hizo eso? Es una santa tú, por si acaso. Nadie somos santos, nadie somos santos. ¿Por qué hizo eso, Rica? ¿Por qué hizo eso, Giancarlo, tu expareja? ¿Por qué él escribe y dice, aquí cargando a mi hija? ¿Por qué? No sé por qué lo habrá escrito, pero es una foto. No, pues, pero a ver, es una foto que puede generar suplicacias. Acá uno trata y quiero que ustedes entiendan algo. Acá no es que uno esté a favor de uno o a favor del otro. Pero tampoco puedes pasar por alto algunas situaciones que sí, de pronto les generan suspicacias a Ricardo y puede decir, qué extraño, ¿no? ¿Por qué el ex tendría que publicar una foto y poner, escribir, escribir en el Facebook, aquí cargando a mi hija? Tampoco es normal. Y por último, si yo soy la madre de la niña y me pongo en tu lugar, le digo, oye, deja de escribir estas cosas porque vas a confundir al verdadero padre de mi hija y vas a hacer que él dude de la paternidad. ¿Por qué no se lo dijiste? ¿O es el padre de tu hija? No. ¿O tú querías que él sea el padre de tu hija? No.